A ver, lo que te puedo responder al 100% como me encuentro ahora y es bueno, todavía siento molestias como llevo sintiendo bastantes semanas y en París, no lo sé, al final sería algo que no sería totalmente cierto porque faltaría mucho, falta mucho tiempo para la clasificación, son tres años y bueno, pues me encantaría estar en uno de los mejores momentos, pero ahora lo que más pienso es en recuperarme bien, ha sido un año bastante complicado con muchas idas y venidas con una categoría, con otras, con problemas de salud, ahora la lesión última hora, mucha subida de peso, cosas que yo en mi vida he tenido una vida muy estable, entonces esto me ha desestructurado bastante y sobre todo pues eso, quiero volverme a mi categoría de peso, entrenar tranquila, volver a hacer mi técnica, tanto en la moda, en movimientos de alta como en dos tiempos, sentirme a gusto, que llevo tiempo sin sentirme como siempre he sido. Esto no es justo, pues no sé muy bien en el contexto en que está dicho, posiblemente a lo mejor lo haya podido decir por el hecho de que la federación internacional cambia las cosas a última hora o el sistema de clasificación no cambió, por eso también yo accedí a clasificar en categoría 87, posiblemente sería por eso.